Este no tiene No Vamos a poner esto que se vea Si se yo que se ve Ya Toca Conectamos Modo supervivencia Si, extremo, normal Más opciones del mundo Nada Conectamos Vamos a ver que tal Si me acuerdo yo de esto De Minecraft Está cargando Increíble Coño, ahí hay unas ruinas Y tiburones Y de fruta He salido en una isla Este mundo que me ha salido No se yo Que se supone que voy a comer Una vaca Salió en una isla Hola vaca Mira que te iba a decir Coño, que susto me ha dado Esto se mueve muy rápido Vamos a ponerlo así ¿Esto qué es? Nueva receta Muy bien Hay que añadir De azúcar Dos azúcar A la topa A la topa Vamos a coger madera Que es importantísima La madera Ya tengo maceto Un momento Buena momen Sabon a ti me Me saldre el nombre Que temazo Que temazo Esto está Esto está Un segundo Porque le he bajado La sensibilidad Al ratón Y no veas Premo Vale Vamos a ver Como va a ver Para abrir la de esta La barra FRT El inventario Parece que aquí no hay nada Con la L El inventario ¿Qué botón es? Primo No sé No es Opciones Control A la E Tabulador Aceptar Aceptar Al tabulador El inventario A mi no me metas Mira la arena Si la voy a llevar aquí Por si acaso Y toda esta mierda Aquí Ok A ver Le tengo que bajar esto La sensibilidad Opciones Dificultad normal No sé yo Controles Si no es de ratón Sensibilidad Aceptamos Aceptamos Vale Vale Mejor Esto me da Semillita La maera No hay falta La maera La maera A ver Semillas de árboles Que plantes Que una putada Que haya salido yo En una isla Tendremos que ir Lo malo de ir Esto porque salta automático Creo que está en automático El salto Y va saltando Que tendremos que ir Bajo tierra Pero lo malo es que abra un agüero Y te acuerdas para arriba Te ajogues Hay que llevar madera suficiente Como para Aceptar Historias primarias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No quiero que autoyumpe No quiero que autoyumpe No quiero que autoyumpe Ciones Controles ¿Solto automático? No Aceptamos 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 Autoyumpe Por favor Tienes que dejarlos crecer Yo creo que ya voy a empezar Acabar para abajo Ya Ya tengo maderilla Hacerme un Una mesa de crafteo Que era así ¿No? Madre mía Soy Soy el amo Y señor De todas las cosas El amo y señor Vamos a ver Y luego ver Si le dabas al shift Lo haces todo Esto no es nada El pico Era así ¿No? Ah Tengo que hacer palos Calla Ay no ve Aquí un pico Vamos a hacer más pico Yo con la vaca Dios Escucha un ruido muy raro Hola Con la troni Pues si ¿Cuánto tiempo? Yo escucho ruido muy raro Dirás ¿Qué hace este hombre Jugando a estas cosas? Por eso te digo Vaca Mira que te voy a enseñar un secreto Se llama Te reviento Dame la carne Guarra ¿Esto que son palos? ¿Por qué me han dado palos? Todas las veces que me da el Entonces ahora Si me pongo El hacha Tengo que hacer un hacha Un hacha Primo Madre mía Es que Es que Es que soy un maestro ¿Qué dirás? Pero ¿Cómo puede ser posible Que este hombre Se acuerde de todas esas mierdas? Porque he estado Liadillo Bastante liadillo Y muchos problemas Familiares Etc Etc Cosas de la vida Ya está mejor con la pala esta ¿No? La tierra Vengámonos Abajo Viste que salió Abajar 5 ¿Ha salido ya? Sé que estaba Para salir Pero no sé si había salido Aquí estuve jugando al No hay Dicen directo No hace mucho En Youtube Con el Girls 4 Jugando Molte Jogadores ¿Eso qué polla es Tío? ¿Eso qué es? Es que Llevo mucho tiempo Se jugar esto No sé Suena un pájaro O un murciélago Eso sí Pero la otra cosa Que se ha escuchado Esto qué es Es que no Nueva receta Acá está El barro De ese ¿Y yo para qué pico por ahí? Si la escalera La estoy haciendo aquí No hace falta No hace falta Tierra Tierra Con tierra Vamos a hacerlo Que la ruleta No va bien Y va cuando le da la gana Va cuando le da La real Gana Gana Denme caso en piedra Hola Ale ¿Cómo estás? Mira mi Ale Mira mi Ale Espero que no me salgan Muchos bichos Estoy buscando cabrón Dale Joder tío Un pacayo Bruta Es que el problema es Que sin cabrón No puedo hacer un horno ETC Sí ¿Eh? Yo he jugado Coño que eso es tomada Muchas gracias Mario Y bienvenido a la comunidad indigente Intolerante Relastoso Ser humano Inapropiados E indefensos No hace falta cabrón Roca Vamos Esto aquí La espada en el 1 Pico en el 2 La pala en el Esto aquí Pues la pala Yo no sé para qué coge una pala Si yo no hago No pico pala Mira ahí para saber yo Que tengo ahí un caminico Aquí me hace falta carbón Para la antorcha y para todo Y el mapa que me ha salido Fua ahí Se está haciendo de noche Tío No No es posible No es posible Voy a Joder Voy a morir ya Empieza a caer peña para acá Mira por qué me voy a morir Voy a morir Porque he salido en una isla Hola buenas tardes No veo nada ¿Dónde está carbón? Joder Y se escuchan zombies No hay derecho Vosotros veis algo Hay gente que no ve nada Como yo Sirve El ar Ahora como empieza a entrar agua La vamos a liar parda Joder tío Es que no veo nada Carbón Y más de noche Carbón Where are you men? Ahí no hay carbón Hola ¿Cómo estás? No jugaste más al Fortnite Llevo ya sin jugar Fortnite tiempo Es que he estado sin hacer directo Blasala te está siguiendo Muchas gracias Blasala Bienvenida a la comunidad indigente Intolerante A todos los inhumanos A propios Indefensos Os recuerdo Que este mes Están las suscripciones A mitad De precio Vale Y si llegamos A los 15 Suscriptores Carbón Ay Uno nada más Te quiero ir Se sortea El Call of Duty Que es de PC El último que salió Y el Y el Hopper Watch Aquí carbón 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 Ahora hay que esperar Que se haga de día ¿Por qué no vemos? Eh No Hola yo De fruta Vamos a modificar Aquí no vengáis Estoy cogiendo carbón Joder Migra ya sin Papuño Que puh más raro No pone No pone puh No ponía Minecrafter Pues aquí estamos Hacía ya tiempo Eh Que no vayas Coño Que susto Tío Eso que suena Que es Un tren No es que Los juegos Que tengo Son de Son de PC Ya lo sabéis Arte de día Por favor Que me hace falta Subir Vale su puta madre Están ahí Has been following Que me estaba siguiendo Me ha seguido ahora O que le has dado a A algo Si hace ya un año Y un mes Un año Y un mes Turuturu Turuturu Pues le pego Con el asia ¿No? Con el asia No vale ¿Y la pala? Tampoco vale O si no, edifico Construyo aquí Vamos a hacer un horno El horno era cuatro de piedra Pues pasa que no No, había que hacer un círculo Pero había que irse a A una mesa de crafteo Cuando sonaba la música Era que ya Se hacía el día, ¿no? O que es de noche ahora Joder, ahora es de noche Tío Juego, ¿te puedo hacer de día? Vamos a hacer una mesa de crafteo aquí Gracias Buenos días Vengo a hacer un horno Era así, tío Lo mismo esto no vale Tiene que hacer piedra Que la diorita Esta es Yo sabía que los horno Buenas tardes Cabrón Y el hierro ¿No he cogido hierro? Entonces, ¿pa' qué mierda quiero esto? Mira, lo voy a dejar aquí Esto puede pasar Que vengan y me revienten No sé si es la... Y la manica Y la manica Doce palos Ahora es cuando me empiezan a reventar Por todos lados Ahí, ahí, ahí Pasamos a la edad de A tomar por culo Todas las mierdas Y las coge solo Es que mi tía es gilipolle Hablando malamente Mi tía es gilipolle Y ya está Y no tiene otro nombre Ah, lo que sí puede hacer Son las... Las antorchas Pero tengo cuál es la otra Y una espadita ¡Hola, Lufero! ¿Cómo estás, corazón mío? Pues... He estado en Almería He estado de vacaciones No he hecho nada Y... Ya sabes Problemilla Entonces no he... He estado sin hacer directo Y sin hacer nada Viviendo triste Tan desolado Eh... ¿Qué quería hacer yo, antorcha? Pero me hace falta El... El fuego Eso no es un problema Dice Ja, ja Bueno, vale De acuerdo Ah, y aquí Pues... Pasando el rato Olvidando pena Vamos a ver Corazones míos Ya tengo antorchas Así que... Madre mía ¿Cómo va a cambiar el tema? ¿Cómo pica esto, chaval? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Muchas penas No vengas ya por mí, cabrones Yo estoy con mi cosilla Mira tu libro de recetas Dice Quiero hierro ya Va a ser un pico de hierro Esto pica muy viento Acá ¡Hala! Voy a tener preparado La tecla de... La piedra Porque tú ya sabes Lo que pasa ¿Me escuchan, tío, aquí? No, no, es grave Bueno Fue grave Pero ya es menos grave Y creo que se ha solucionado Que se está solucionando Pero todo poco a poco Mira, aquí está el hierro Marquero ¿Qué te pasa? Vas a ver que está ardiendo, ¿no? ¿Qué haces, tío? O que me van a tocar las narices O que me van a tocar las narices No, y te lo agradezco Que vengas, pregunte ETC, ETC, ETC Espera, Karen Te lo agradezco de corazón 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 mío Mira, aquí hay agua Si rompo aquí Me inundo Voy a preparar el 4 ¿Veis, veis el agua? Si rompo este, cae agua Vamos a verla Uy, basta nada Que ya sabéis que He nacido en una gila Y las islas Las islas No sé si acaban más abajo Esa había Coordenada Yo me acuerdo Y toda la historia Y tenía que acabar No sé cuánto para abajo No sé cuánto para arriba Vamos a buscar diamantes A ver, sé Porque los diamantes Es lo mejor de esta vida Unos diamantes Y la obsidiana Ahí, ahí, ahí Esto hay que meterle Pa' dentro ¿Y qué? ¿Te has pillado algún otro juego? Si quedas con el ¿Te has pillado los personajes nuevos? El Banjo No sé si has visto que sale mañana La Super Nintendo Gratuita Para los que tienen No sé cuál es, hermano Menos Estoy hablando Sí, vale Que entonces No tiene Uno aterró Pero de la Switch Más pa' abajo Más pa' baillo Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Mira, aquí está Ahí A ver lo que le gusta Al papel hierro Dame hierro Oh yeah Vamos a cachar para esto Al alt Al control Ah, de PC Vale, vale Puesto que sale de Sale la Super Nintendo Y con componentes Vamos Que tiene online Y todos los juegos Eso sí que va a estar Chulo Mario Kart LFS Hero Hola Raikko ¿Qué? ¿Cómo está Dracuita? Yo creo que tengo ya hierro Vamos a hacer más cosillas Con el hierro ¿Cómo está Dracuita? Yo me he metido aquí En una cueva Y me he escondido Hola, buenas tardes Gracias Vamos a hacernos dos picos Y este pico A la mierda Bueno, ahora se me cogerá solo Pero que Que lo voy a gastar En la pala Esto, esto, esto Esto es de madera Esta mierda Vamos a hacer un agüero Y lo vamos a enterrar Ahora si algún día vuelvo Estará ahí Porque no me hará falta Se ve algo Pistelado Sí Lo que tiene No, 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 no Vamos para abajo Quiero ya materiales Para abajo Lo que tiene que decir Por favor 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 Pues este juego me va a bastante buenas FPS A 44 144, yo no digo nada No sé, es que creo Es que el problema es que estoy en donde estoy Que no sé si hacerme una barca Que es lo mejor, ¿no? Hacerme una barca e irme para Para buscar terreno Porque esto yo ya mismo empezaría a pasar hambre Y a un sitio donde se puede hacer una casa O vivir aquí en En la nada Hacerme una góndola Venga, rompete ya, pico Me mantienes ya hasta la nariz La sombra Cobalt Con eso se hacía el mechero Ahí, ahí Ya está, se ha roto Vale, mira como pica esto ¿Qué hay ahí? ¿Este es el final? No ¿Y qué haces hoy de directo? Pues estoy aquí Pues no sé Más he terminado bastante pronto Y digo Me apetece echar un Un mamá Minecraft ¿Por qué? ¿Qué te digo yo? Voluntos Que le dan a uno ¡Mierda, tío! ¿Dónde están las cosas? Dame cosas, primo No hay cosas ricas debajo del agua Se supone que es donde más petróleo hay Yo estoy aquí para abajo Y estoy casi al nivel del mar O sea que no debería de poder bajar tanto Lo hemos puesto como infinito y ahora llegar al otro lado del mapa Hoy mándame nudes y tal Vale, sí, no te preocupes Yo te mando ¿Qué digo yo? ¿Que lo quieres hoy torso de arriba o parte de abajo? Coño, qué susto más dado, tío Este es el fondo Fondo fundido Y se escucha lava Vale Entonces Que me acuerde yo Desde el fondo había que subir 12 Para poder encontrar los diamantes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce ¡Hala! Vamos a hacer aquí Que se note que Que aquí están los diamantinos Y me queda una antorcha Pero me queda Aquí tengo yo de estos Palos no tengo Pero los palos los hago yo ahora mismo ¡Oh yeah! ¿Qué como hace el tío? Veinticuatro Dame aquí ¡Hala! Iluminado Parte de abajo Nada más la parte de abajo Que últimamente estoy ganando mucho de arriba Sobre todo en la parte abdominal Ahí estoy engordando lo que es el bultaco No es que llevo tiempo sin coger la bici Diréis No se ve nada Yo tampoco veo Vamos a ver la antorcha Aquí Pero una cosa que Está agrandándose La de La parte de arriba Pero la de abajo están cogiéndose No se por qué Qué temazo Qué temazo tío Es que Puto temazo Lloro boludo Cuando alguien llora Se arriba y acá está Luego todo esto aquí Raíles Voy a alejar Finder mundos Luego se le ponen mod A esto Y cuando jugaba Hace muchísimos años Lo que le hacía era Que le ponía Que puse un mod En el que hacía una pistola Láser Que reventaba Entonces Todo esto que estoy haciendo Lo hacía En un segundo ¿Qué pasa? Que tenía que hacer Tuve que hacer una central nuclear Para poder Para poder crear los componentes Y la central nuclear No estaba bien Bien De esto ¿Cómo se llama? Lo de Para que no se caliente Y pegó un reventón Que se cargó Medio mapa La casa Se lo cargó Tu, 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 tu Y madre mía Ya existí Hola, buenas tardes Vengo a talar Gracias Esto que es Esto que es Ah, hierro Dame hierro, primo Tu, tu, tu Tu, tu, tu Y carbón Cabrón también Sí Esta Esta tarde Seguramente haga directo ¿Vale? Esta tarde no Esta noche Pero ya no sé a qué jugar No sé si echame Unos Prubetes Pues el otro día Estuve jugando El crack conmigo El otro día El que fue Antes de ayer El lunes Estuve jugando El crack conmigo A los Pubetes Que eché una partida Solo La primera partida Que eché solo La gané A ver Guido de fruta No te apagues Boludo Yo creo que Voy a hacer una barca Y me voy a meter Y voy a ir por ahí Porque es que aquí Sí Sí, claro Las ocho y pico Mías De mis personas Hola Buenas tardes Bueno, pero que estaré Como siempre Hoy es jueves Ya, ¿no? Madre mía ¿Cómo pasa el timen? El time out Hola Está lloviendo Pero yo es de noche O de día Madre mía Soy un maestro Me acuerdo de todo Un cerdo se oye Voy a hacer una espada Voy a hacer una espada ¿Por qué? Porque hay mucho Bicho por ahí Y esta espada Una Fugimierda Y si acaso Me hago algo de armadura Ya Hola One casquette Y one botette Y ahora para vestirme Aquí Qué guapo Me voy a poner Olé Ahí Primo Olé Sí, lo pondré Ahí Le voy a hacer la comida También El peto Que yo creo que es con cinco El peto No Los pantalones Como eran Tío Pantalones Me faltan Me faltan pantalones Vamos con siete Sí Ay Qué pantalón Acos Chaval Yo solo me falta El petos O A hacerle El qué Cómo que hacerle La mujer Es de noche Tío Hostia Fucking No La La mujer viene mañana Con el bicho Es que en tres semanas Ella trabaja afuera Y se lleva al bicho Entonces No Este semana Por eso hacía Los directos En tres semanas Porque estaba solo Triste y desolado Y lloraba mucho Si es de noche Caso un cerdo ¿Cómo era la camiseta Tío? ¿Me falta aquí otro? Me voy a hacer un arco ¿No? Pero para hacerme un arco Necesito cuerda Obviamente Pues yo creo que me voy a hacer La barca Y que nos vamos ahí Qué barcaza Es que me acuerdo De todo esto me acuerdo Me falta comida Tú, chaval ¿Eso qué polla es, tío? Creo que no me hace gracia Los sonidos Estrambolóticos No me hace gracia Tú, voy a calentar Esto El oro ¡Oro! Voy a tener Oro Gracias Y voy a hacerme La fila taco Draikun Draikun Mira a mí Xavi Xavi Te quiero Corazón mío Amor mío De mis corazones ¿Y por qué dice Draikun Draikun? Porque le faltará El texto Muchas gracias Xavi Amor mío De mis amores Tío, 15 meses ya 15 meses ya Esta tarde vamos a jugar Puede que juguemos Sí, al Poo Porque quiere jugar Rey con el Poo Paremos al Poo Estará aquí, ¿no? Estas noches ¿Se hace de día O no se hace de día Cullones Cojones, pues no hay vicio ¡Eh! ¡Tía puta! ¡Puta! ¡Me quieren morir! ¡Dame comida! ¡Tía puta mía! ¿A quién? Porque está nublado Por eso no Tío de puta Tío de puta Tío de puta Ni una tortuga ¿Tú qué edad De comer Prima Eso suena muy fuerte Tío Tengo dardos a las 7 Pero ya jueves No Estoy lleno ya De mierda No eran los piernas Pues que estás clasificado Para el tornillo mundial No tortuga No me ha dado nada Bueno No sé si lo que ha soltado Eran huevos Pero bueno Vamos a ir con la barca ¿No? Voy a coger esto Hola Buenas tardes Hola Hostia Estoy muerto Necesito comer Para curarme Yo no sé Ni por dónde He venido Ah vale Que te vas de vaca Amigos Amigo Vaca Y cuero Necesito cuero Esto no me dan cuero Nada más de carne Y voy a tinkir A las vacas Eh Dame cuero Primo Cerdo Está usted muy guapo Ahí 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 Ya me han dado cuero A ver Si para dónde tiro En barca Si es que Este mapa Ha salido Mira eso Que zona Vámonos para allá No No Los pulpos Los pulpos Y los tiburones Esto es un survival ¿Yo qué bichos he? Hay muchos bichos Que no he visto nunca Es que aquí hay demasiada agua Tío Necesito ¿Me comerán? Necesito ir a tierra Es un survival A sobrevivir No es que ahora mismo Estoy en una parte Luego Ahora verás Este tiene que construir Una casa Aquí la gente se hace El otro día Leí una noticia Uno Que habían tardado No sé si fueron Once años O yo qué sé qué Una bestialidad Y han hecho El mapa Del señor de los anillos Entero Todo el señor de los anillos Todo el mapa Y han tardado Años Y años Y años Mira esto que Que fauna hay aquí Que cosa más Más chula Primo Es que lo malo Es que solo hay islas Ahora mismo Estarían aburridos Y tanto Encuentro tierra Es que estos son islas Yo quiero tierra Si no lo que hago Es crear otro mapa Pero qué Ahí lava Ahí lava Hasta luego Mira ahí La lava Pero es que sigue siendo Una isla Sigue siendo una isla Hasta luego Hasta ahora ¿Sabes? Yo ahora dentro de poco Me iré a Hacerme de escena Hacerme de escena Bueno sí Para mí A composición La barca Se ha rompido Hola vaquita ¿Qué se sabe Que se sabe que Solo me dedica A matar Y sabéis que Son mentiras Sabéis que Son mentiras ¿No? ¿Qué le ha pasado A tu amiga? ¿Qué le ha pasado A tu amiga? ¿Qué le ha pasado Cabrona? ¿Qué le ha pasado A tu amiga? ¿Qué es Para hacerme La cama Y todo eso? Bueno Para hacerse La cama Necesita Uno en lana Uno cuero Mira, mira Aquí ya estamos En tierra Caballo Horse Mira ahí está La lana Hola primo Se supone Que lo pueden Montar también Vale Perfecto Dame lana Dame lana Primo Aquí lo malo Es caerse Así que Como yo Sé que me puedo Caer El arco Es una puta mierda Tanto más Por culo El arco Dame Soca Hay muchos Bichos Que yo No No los Conozco Y puede ser Que me Que me matren Ay la gallina Dame los huevos ¿Dónde está Overeja? La negra No Esta es la gallina Un caballo Ya te domaré El caballo Un caballito Chiquitico Hábrete hijo De puta Vas por culo El caballo Enano Que te mueras Hola He matado A tu cría Te aguantas Si, si, si La he matado La he matado Que pasa Que pasa ¿Eh? Y no me ha dado Nada Ni remordimientos Me ha dado El pobre caballo No me he hecho Una Una Un asha Para coger Madera Vamos a der Más rápido Hay muchos caballos Vamos Vamos a coger Madera Hola Buenas tardes Y hay que buscar Un sitio Donde me voy a hacer Las chozas Pero más metido ¿No? Vamos a comer También Como alimento Esto como corre Oye también hay gallinas Te juro que son violadas Por los gallos Según los Pues mira En este juego Las meten las gallinas En un corral Y las echas de comer Y cada vez tienen más gallinas Cada vez tienen más cerdo Bueno Para que tengan cerdo Tienes que meter cerdo Tienes vacas Tienes caballos Tienes Si aquí pueden montar Y luego Aunque lo veas Así simple Y toda la historia Luego tiene Es que esto puede hacer Lo que quiera Lo que quiera Pero lo que quiera Hay gente que ha hecho Calculadora Y calculadora Sí Calculadora Han hecho Se está haciendo ya de noche Tío Joder Y yo aquí Con estos pelos Haría falta Hacerme Una cama Creo que tengo material Para hacerme una cama Así que Hola cerdito Buenas tardes Esta va a ser mi choza Primera Rauda y veloz Lo tengo que poner Esta puerta Una puerta doble Hola gallina Pero gallina ¿Dónde va? Luego que si Que si os matan No va es la cabrona Bueno haría falta Hacer una ventanuca Se me hace de noche Y eso es chungo Porque vienen los bichos La ventanuca Hay que ponerle cristal Vienen los bichos Y me matan Y me quedo sin piedra O el techo va a ser De esta piedra ¿Por qué? Porque si ¿Por qué no? Que viene Que viene Que viene Que vienen Los bichos Que vienen Cerdo Métete aquí Una puerta Una puerta Una puerta ¿Cómo son las puertas? Aquí ¡Cállate boludo! ¡No! Basta ¿No la puedo quitar? ¡Hostia! Ahora van a empezar A salir bichos Por ahí Pero yo Aquí iluminado Al tope Vamos a hacer una cama Unas camas Y la cama Así Como es normal No era así tío O así Había que ponerle palo Esas son las patas Obviamente De una cama No me acuerdo ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo Ya están los bichos ahí ¿Y o de fruta? Déjame vivir la vida Estamos cerca Los cabrones ¿Dónde está la...? No se hace una cama tío Tío Duérmete Como pides No se Madera abajo Y tres lanas arriba Ah Todo de madera Pues me quedo sin madera Espérate ¿Cuál es el arquero? ¿La de esa por ahí? Vamos No tío Ah vale Ahí está la cama Hay monstruos cerca Ya lo sé que hay monstruos cerca Por eso quería dormir Hola Primo Vamos a abrirnos aquí Una ventana Hola Toma por culo Toma por culo Hola ¿Queréis algo? Mira ¿Qué le ha pasado amigo? ¿Qué le ha pasado? Ven Que tengo a Shaguarman aquí Tú ven Madre mía ¿Qué le ha pasado? ¿Quién tú que vas? Tú me aquí va ¡Hala! ¡A dormir! Dulce sueño ¡Hala! Levantado Buenos días Gallináceo Madre mía, es que me he creado Arde, cabrón Me he creado aquí una catedral Arde, biofruta Foresta No quiero más hierba Con eso sale el trigo, creo Mira, voy a enseñar Voy a por madera primero Tengo palos, sí Y hierro también Y sitio, no Pero tiro los árboles Los árboles Tú, estas siete nada más Me tengo que crear Por cierto Por cierto No, eso no Eso tampoco Eso Y aquí meta esto lo que viene siendo Toda la puta Hay un botón para meterlo todo Y no tenés que estar con la mano Ahí Todo No quiero saber nada De vuestra vida En esto siempre lo llevo Pero tú Fuera El hierro también Fuera 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 Daría falta Hacerme ahí un hornillo ¿No? Un hornillo Si es fácil Hacerme un hornillo Y no tengo piedra Normal y con el hit ¿D? Pues vamos a picar un poquito Un poquito Y cogemos piedra Hola Buenas tardes Venga por piedra Acá ¿Por qué no? Y carbón Que guiri de cauta ¿Dónde está? Que hay un guiri verde Coge piedra No estoy cogiendo piedra Cualquiera que se lo diga Picando piedra Hola Vengo a hacer un horno Un horno Lo voy a poner ahí Para que me dé calor Por la noche Calocica Por la noche Voy a arder No, todas no La mitad Aquí La otra mitad Aquí Ahora ¿Para qué quería yo el horno? Para la comida Suena a mí Que yo quería Para cocinar Tú Hazme todos estos Estos chuletones Y tú me haces esto Ahora Vámonos Vamos a coger madera Hola ¿Cómo corre esto ahí? ¿Cómo botar a esto, chaval? Soy un deforestarot Del tarot Deforestarot ¿Te gusta mi casa guapa? Es guapa, guapa, guapa Ahora Tengo que hacer una casa Que haya que subir Pero lo malo es que me rompan Bueno, lo bueno que tiene esto es que no Eso no desaparecía O poco a poco O poco a poco Y luego mis vías de tren Mis cosas chulas La habitación de De los hornos Sobre el primer asentamiento Sobre el primer asentamiento Mira Ah, un aeropuerto Para ir aviones Y cosas de esas Yo te creo que es que no Vamos a ver Me hace falta Pero si vamos a una casa Hay que hacer una casa chula Con piedra Labrada A mí la mierda Mira la carnecilla Ay, qué buena Qué roreca Toma Pero para eso me hace falta mucho, cabrón Y muchas cosas Madera cogió ya un follón No tengo aquí madera Toda la madera No quiero madera Ni puertas Que las puertas amargan ¿Para qué quiero bajar árboles? Tierra La roca si me la llevo Y la andresita Te queda ahí Es que no cogen Vamos a acabar con los chuletones Y vamos al lido Hola Es que No sé si meter la roca La roca la mete Aquí Sí, mi casa la voy a hacer bonita Una casa que diga uno Madre mía, qué casa he hecho Te amo Cásate with me I love you too much Than you Y yo le diría Thank you very much You are very Very strong I have a A big Cosas de esas Que se suelen decir Muy bien, Ernest Yo dentro de poco Que horas son La una y media Me voy a ir dentro de nada Y más que llevo ya una horica Así es que Esto lo subiré a A YouTube Me lo voy a dejar así Subiré a YouTube No quiero flores en mi casa El suelo En sí es una Fucking shit Por cierto Vamos a ver cómo está de labrada Hay cinco ya labradas Vamos a poner un suelo Una solería Que diga uno Qué bonita Y esto para que luego abra un creep en la puerta Y me reviente la casa Que no sería la primera vez Venga vamos Funcionando Funcionando que Tengo tierra Sí Vamos a hacer Cristales Necesito Dos Cuatro Seis Ocho Diez Diez pedrolos Diez no Once Porque si rompo Este salta a la cama Ah no No salta a la cama Ahí ahí Qué suelo Le estoy poniendo a la casa Es que el suelo Me encanta Ay que me va a faltar uno No ve Como lo disimulo tío Le pongo Una arenisca No que me salen monstruos Salen monstruos Mira Es que esto Está puesto pensado Que ahora ponga ahí el cristal Pero había una opción Que si ponía el cristal aquí Como era tío Hacía un cristal plano No sé No sé cómo se hacían Las ventanas Pero las ventanas Supongo que se harán con madera Como es lógico Vamos a ver Un palo El cristal No creo que sea un palo El cristal Si yo hago así No Si yo hago así Tampoco tío Como una madera Así Una madera No una casa Me suena Que tenía Esto madera Tampoco Una ventana Como es Hay que no se hace Ventana Pues pongo el cristal Y ya Mira botella De cristal Una espada de cristal No se puede hacer Una cruz Para crucificarme Gracias Mira, mira Que ventanuco Madre mía Calidad, eh ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Pero yo quiero hacerlo Por mi Por mis miedos Mis propios miedos Vamos a ver si se ve Vale, bien Hola, primo Mira que casucha ¿Quieres verla? Ven 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 Coño Que no lo Que no entra Que no Que quería hacerte Un foso Tío de puta Solo suyo Hacerse un foso Así grande Ahí No entra Y no entra A dormir Bueno gente Que esto lo voy a subir Y nos vemos esta tarde Noche con más y mejor Buenas tardes Buenos días Buenas noches Sus quiero Cuidaros Un besito bien grande Y hasta luego Adiós Quiero No 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 Gracias.